Buenas tardes, don Pueblo Garina. Aquí estamos en la Parroquia RB con nuestra FBCH, los CARE, con mi amigo, organizador de aquí de la Parroquia RB con todo el equipo, con los FK y F Comunidad de este sector de Santiago Mariño, acompañado de nuestros amigos de la Alcaldía, la Presidenta de la Fundación del Niño. Y aquí estamos con la señora que le estamos trayendo este nebulizador. Esta es la primera entrega de este viernes 23. Ya con esta entrega ya estamos llegando a 31 entregas con las 14 adicionales, llegaremos a 45 en tres días. Recordemos que estuvimos en la Parroquia Corazón de Jesús, en la Parroquia del Carmen y hoy estamos en la Parroquia RB con el 1x10 del buen gobierno. Nuestro pueblo confiando en nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y nosotros cumpliéndole a nuestra gente con esa máxima bolivariana de llevarle la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.